¡Suscríbete al canal! Y hace unos meses atrás, yo cambié para tener dualies, o sea, antes yo tenía cuatro gomas en los drives, ahora tengo dos, cuatro, seis, ocho en los drives, o sea, dos por cada lado. O sea, el punto es que nosotros en Prime, los camiones están equipados con el sistema de monitoreo de las gomas, o sea, que tenemos sensores en las gomas, estas cositas que están aquí. Como nada más teníamos Super Singles, yo nada más tengo cuatro atrás. Sucede que yo entré a la página del manufacturer, el que hace el aparato, eso, que también es un poco difícil de conseguir, pero yo lo pude conseguir y el modelo. Nosotros usamos este aparato, esto, uno lo puede ver Doran, pero la marca es Doran 360 HD. Los sensores, ahora mismo en este tiempo, salen a como 70 dólares cada sensor. Entonces, yo necesitaba cuatro, y los conseguí, los cuatro. Ahora hay que instalarlo, ya que todos los otros ya están instalados. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a prender el camión, para que ustedes puedan, espero que puedan ver bien ahí. Ok, so, para los que no lo han visto, sé que muchos lo han visto, pero este es, supuestamente, ese sería el camioncito, y esto aquí sería el trailer. So, la goma del lado del pasajero de adelante tiene 100 libras. La del lado del conductor de adelante tiene 102. Hay una diferencia, porque me paré hace como media hora, se están enfriando y calentando. Normalmente, la mejor opción para uno asegurarse de que la goma tenga en el mismo nivel es en la mañana, antes de uno salir a trabajar, que el camión no está parado. Te da exactamente, ¿me entiendes? Porque cuando se calienta, se suben la, el PSI sube, y cuando se enfría, o sea, está normal, baja el PSI. Pero, vamos a poner la que están en 100 lados, así que tienen que estar, o sea, son lados de adelante. Entonces, aquí atrás, en el 99, ven que solamente tengo uno, un sensor, aquí tengo otro, 97, el del otro lado 99, y 99. Y, por la posición en que están, están en la goma de adentro, pero mentira, yo la tengo en la de afuera. Ahora, cuando entremos a los settings, ustedes van a ver cómo salen todas las gomitas, y hay que cambiarle la posición, y agregar estos. Vamos a ver para enseñarles. Según yo aprendí, uno lo que tiene que hacer es, ojalá hay el flicker, lo deje ver. Uno lo deja presionado, por 5 segundos, aquí, para que entre al program, eso es la P. Ok, ya estamos en el program mode, ahora sí, vamos a ver si puedo verlo yo. Ok, mírenlo ahí, esas que están vacías, que no hay espacio ahí, ya están ocupadas. ¿Sú ves lo que les digo? Miren, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, aquí la de adentro, afuera, aquí la de adentro. Yo estoy supuesto a tener todas las de adentro ya, pero yo ahorita se lo voy a cambiar. Yo la tengo puesta en la de aquí, la voy a poner aquí, y estos nuevos los voy a poner en estas que están aquí afuera. Bueno, vamos a comenzar. De la forma es que los números, los tres últimos dígitos del aparatico, eso van a ser lo que uno le va a poner. Entonces vamos a decir, la del lado del pasajero, el axle de adelante, la goma de afuera. Bueno, yo le voy a poner esta numeración, que son los últimos tres. Dos, cuarenta y tres. Entonces le dejamos pisado aquí, por tres segundos. Ahí viene, entonces le damos para arriba. Dos, a la derecha. Cuatro. Tres. Y le damos. Vamos pisado. Ahí. Ya lo cogió. Bien. Ahora vamos a buscar ahora otra. Ya esa lo cogió. Bien. Entonces ahora yo tengo que acordarme que esta del 243, yo lo voy a utilizar en esa goma. Normalmente apúntenlo. Lo voy a poner ahí, para yo saber, esa es la de adelante. Ahora vamos a utilizar el otro. Y el de este es, uno, uno, seis, tres. Entonces. Esta goma de aquí la vamos a poner. La dejamos pisado. Uno. Seis. Tres. La dejamos pisado hasta que lo acepte. Bien. Tenemos las dos. Esas dos. Ahora vamos a pasar para la de adelante aquí. La de adelante. La dejamos pisado. Y le ponemos esta otra que vendría siendo. 0, 7, 4. 0, 7, y 4. La dejamos aquí. Vamos aquí. Bien. Ahora vamos a poner esta de adelante aquí. Para yo acordarme. Y este otro sería el 237. El 237 lo vamos a poner. La de aquí atrás. La dejamos pisado. 1, 2, 3, 7. Vamos pisado. Bien ya. Ahí se programaron. Ya la tenemos. Bien. Esa. 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 Y esta. Cuando ya terminamos. Le damos a programar. Le damos pisado. Hasta que se sale. Después que ustedes le ponen las posiciones. Otra cosa que tienen que hacerle es. Darle a la P. Y. PCI Program. Ponerle la presión. Este era el sering que Prime le tenía. 100. A las 2 de adelante. Y 90. A las 2 de atrás. Como. Yo supongo que ese sería. Como. Lo normal. Si bajara de ahí. Comenzara a pitar. Entonces. Si la de atrás tenía el 90. Esta. Mire. Son con 100. No sé por qué. Todas la tienen con 100. Con 100. Con 100. Excepto. Estas dos. Que eran las que Prime tenía. Uno puede entrar. Por ejemplo. Dejarlo pisado. Y subirse. 100. Le damos OK. Bien. Esta también tiene el 90. La vamos a ir quitando. Y así sucesivamente. Como le dije. Miren. Ya yo lo tengo aquí. La otra mitad. Miren. Ya yo la tengo ahí. ¿Ustedes vieron? Esta. La vamos a poner allá. Y esta. La vamos a poner aquí. Porque están. Ustedes lo entendieron ahorita. ¿No? Vamos a ir quitando. Vamos a ir quitando. Es ahí. Y ese ahí. Para no dibujar. Vamos a ir quitándose. Y a ponerse la. A ver. Echar un. El camión un poco más para adelante. Para poder agarrarla. Porque hay que meter la mano por aquí. Oeste. Miren. Miren la llave. Miren la quité. Vamos a ponerle ese ahí. Bien. Ya de hecho lo puse. Ese es. El viejo. Bien. Ya lo tenemos ahí los dos. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos para acá otra vez. Vamos a quitar este. Y ponerlo en la de adentro. Y el nuevo lo ponemos aquí afuera. Es incómodo. Pero. ¿Cómo lo puede hacer? No hay que apretarlo. Ahí. Ahí. El nuevo. Lo ponemos aquí. ¿Verdad? Y el otro. Ahí está. Ahora vamos para el otro lado. Vamos a guardar esta cosita. Por si en caso. Después de ese setting. Ese es el setting que. O sea. De verdad no sé. Pero así es que está. Solo voy a dejar igual. El PCI Program no dice nada. No sé que ustedes lo pueden ver. Y esto ya era la posición de toda la goma que tiene ahora. Él todavía no ha leído. Ya yo le puse esta dos. Pero él no lo ha leído. Él lo lee en un ratico. Eso. Es normal. El High Pressure. Está off. Y ya. Ahora vamos a salirnos de aquí. Vamos a ponerle la del otro lado. Y eso. Está leyendo las viejas todavía. No ha leído las cuatro nuevas que le puse. Vamos a ponerse la verdad. Vamos a seguir. Vean. Del otro lado lo mismo. El 2-4-3 de aquí adelante. Y el otro va atrás. Sobre esta la vamos a meter en la de adentro. Mira aquí. Ya leyó uno. La dejé la 99. Bien. Porque movió un poquito el camión. So. Él lo va a ir leyendo ahora. Nada más hay que moverlo un poquito. Y ya. Pero es simple. Ya ahí se acabó. Ya ahí salieron dos bombas. Ahora hay que esperar que lea a los otros. Le voy a dar un poquito para adelante y para atrás. Yo estoy aquí parado en la bomba. A ver si lo coge. Si no cuando yo arranque mañana lo coge. Lo que pueden hacer es si no lo está leyendo. Si dura mucho. Ustedes van. Lo sueltan. Y vuelven y lo ponen a cada uno. Para que lo vuelva y lo lea. Lo suelta. Y vuelve y lo pone. Porque ha pasado. Me ha pasado que yo seteando otro. Tengo que quitarlo. Vuelvelo a poner. O sea. Nada más hay que soltarlo. Vuelvelo a poner. Y lo leen. A veces pasa eso. A veces lo leen de una vez. Pero después de un ratico. Él está supuesto a leerlo. Nada más gente. Algo simple, rápido. Lo único que tal vez ustedes no sabían. O para que le ayude a cualquiera. Que quiera ponerle los sensores que le faltan. Es sumamente fácil. Nada más lo compran online. Le llegan. Los tres últimos. Y ya se acabó. Ya ustedes saben. Se me cuidan. No me lo puedo.